Mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios Dios tú eres santo, sólo te restito Dios tú eres todo para mí Él es mi Rey y quiero salvarme Dios, oh Padre y Señor En nuestra tierra que tú creaste Para mostrarnos tu amor Vengo a llorarte, vengo a apostarte Vengo a decir que eres mi Dios Dios tú eres santo, sólo te restito Y con Dios tú eres todo para mí Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí Tú eres mi Dios Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Dios 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 tú eres mi respirar Soy para mí Dios tú eres mi respirar Y yo, te anhelo Señor, estoy perdido sin ti 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 Gracias.